Tal vez porque esta noche no vaya a ser lo que se dice Una noche inolvidable No por ti la culpa es mía por fin A ver si sueña con tu alegría, mi melodía A ver si sueño y te agarra, quiero caer ¿Cuánto tiempo antes del hecho usted disipó, aclaró o despejó la duda que podía tener respecto de la paternidad de su hijo? Cuando yo salí en libertad, al menos vamos a ver el demás que me ha sido. Yo puedo hacer que traiga la noche media luna fría Puedo fingir que no le he visto ¿Usted le comentó en algún momento a su madre lo que le pasaba, lo que le he visto? No, yo normalmente llegué a mi casa Yo le dije a mi madre Llegué a mi casa y yo Y encontré el marzo de todos los que ayer No, por favor Confirma dentro del tránsito Que lo oiga al mundo y lo escuche Dios Yo he sido tan feliz contigo Yo he sido tan feliz contigo Gracias por ver el video.